Ya ha pasado un año, parece que fue ayer En un cerrar de ojos, el año ya se fue Hay muchas emociones que hoy debes sentir Un día como hoy, solamente para ti Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, hoy vas a celebrar Deseo que recibas, amor y amistad Deseo que hoy pidas, que se haga realidad Que tu día sea especial Sueña siempre en grande, pide siempre más Recuerda dar las gracias y así más recibirás Tienes una vida entera por vivir Sonríe que en tu día todo será para ti Para ti Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, hoy vas a celebrar Deseo que recibas, amor y amistad Deseo que hoy pidas, que se haga realidad Hoy es tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, que tu cumpleaños, lo mejor sea para ti Amigos verdaderos, que vas a celebrar Deseo que recibas, amor y amistad Deseo que hoy pidas, que se haga realidad Que tu día sea especial Que tu día sea especial Que años feliz Que tu día sea especial Gracias Que tu día sea Luis Tienes una vida Tu díaauto